Tiene 25 años, va a cantar este tema de la película Dreamgirls, cantado por Beyoncé Ose, aquí por Jordana Bataglia. Como llora mi canción Preciso tu atención, debes oír Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy Encontrarme hoy es mi misión De tu prisión, por fin ya soy libre Eso no tiene salida, ya nada sirve el que diga Tengo que escasez, no tengo que escuchar Amigo de ser, buscaré mi propia luz No seas insensible, soy más de lo que fui por ti Llena de valor, hoy he perdido No tengo que escuchar, mi voz Nunca quisiste que me fuera a volar Callarme y olvidar, qué gran error Hoy grito, no tengo más temor Hoy tu alma te dice adiós De tu prisión, por fin ya soy libre Libre Eso no tiene salida, ya nada sirve que diga Tengo que escasez, no tengo que escuchar A mi corazón Buscaré mi propio amor No sé si es sensible No fue más de lo que fui Y yo te quiero partir de aquí Yo tengo que escuchar Mi voz Mi voz ¡Oye! ¡Jordana Batanglia! ¡Qué poderosa voz! ¡Qué increíble! Y hay gente de pie aplaudiendo muy bien La verdad que es fuerte Yo la conocí una vez a Cristina Aguilera Y también es así, chiquitita pero poderosa Decís, ¿de dónde le sale la voz a Cristina Aguilera? Y es un caso, como decía el Puma también con Jordana No sé dónde tiene, es una trompeta, una cosa rarísima Muy bien, la va a encantar Beyoncé A ver Miranda, ¿qué opinan de acá de esta actuación? No, quedamos acá apasmados Fue increíble Es increíble Sos cosas serias, Jordana Cosas muy serias Realmente no... Es que... Fuiste creciendo Fuiste cambiando Vimos una evolución tuya Y eso es lo que a mí más me gusta, ¿entendés? Que... Porque ahí empiezan favoritos Y se mantienen Y lo que pasa, ¿entendés? Vos empezaste y fuiste siempre Cada vez más, más, más Y lo de recién fue realmente alucinante Quedamos todos... Gracias Te felicito Gracias Y está bien también, está buena la humildad también, ¿no? De tener tanto talento y emocionarte, ¿no? Con que te digan cosas tan lindas cuando es obvio Porque cantás genial A ver Puma Guau, Jordana Es... Es emocionante este programa Estar acá es emocionante De verdad, Jordana Viniste... Con todo Gracias Verdad Es una... Tu interpretación Tu interpretación Creo que nos dejó a todos alucinados Porque... Y te agradezco mucho que hayas Tomado la canción de Beyoncé en español Eso es de verdad aplausible Lo hiciste muy bien, Jordana Y creo, sin temor de equivocarme Que eres una fuerte candidata Para estar hasta el final Gracias Impresionante, impresionante Y ustedes que no la tienen acá Yo que le estoy abrazando Parece increíble que la misma persona Que estaba recién sobre este escenario Cantando con esa fortaleza La abrazás y está temblando como una hoja Pero, ¿sabes? No paro de llorar No solamente está llorando Sino que está temblando de una manera Que te digo, la sostengo Porque tengo miedo que se me caiga Porque... Y es chiquitita hay que agarrarla, ¿viste? Fuerte Pero... Está temblando como una hoja Es... ¿Querés venir, Puma? Venga, Puma Pásame la misma Venga, venga Yo se la llevo para que la abrace, Puma Venga, Puma Abrásela Abrásela, Puma también Y decirle que es muy bonita Es muy bonita Es muy bonita Está temblando como una hoja Es impresionante Ok Hermosísima Te felicito Tiene la piel de gallina Es que es increíble Aparte, tanta fortaleza, ¿no? Cantando y de repente esa humildad Y está temblando y hace emocionarte tanto Está bueno, ¿eh? Te felicito, ¿eh? Gracias El aplauso para Jordana Bataglia Y ahora ha llegado el momento